¡Muyo sabor! Yo me enamoré de una linda mujer Labios tan hermosos que saben a miel Ojos de lucero como el manateal Su linda figura es sensacional Cuerpo de una diosa tú tienes mi amor Eres tan hermosa, eres mi ilusión Yo te quiero mucho con el corazón Un amor tan grande tú tienes mi amor Un amor tan hermoso 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 Yo me enamoré de una linda mujer Labios tan hermoso Labios tan hermoso que saben a miel Yo me enamoré de una linda mujer Yo me enamoré de una linda mujer Yo me enamoré de una linda mujer Y me enamoré de una linda mujer Un amor tan hermoso Un amor tan hermoso Y me enamoré de una linda mujer Gracias por ver el video.